Esto, pero que cojones, déjame coger esto Que cojones Enano, que no llegas Que te vas, que te vas Ey, espera Inflige el daño adicional Co, que te vas, que te vas a caer a un río Cuida, cuida, cuida Cuida El moonwalker Ahí está, sí señor, remontando Quieto, quieto Que parece que no se decide Eso es Si me voy pa' aquí yo, a ver Que fenómeno Volta pa' fuera Tengo un último favor que pediros a los dos Y podremos quedar en paz Este que zapatilla si no es paja Lo que pasó antes en la forja Con la señora Si quiero contarlo es cosa mía ¿De acuerdo? El que, que no te hizo caso Mira, ahora el escudo No se ve colorado Y si hago así Y lo cargo Y me lo quito Se queda todo el rato así Ese detallico Que vamos Vamos No lo dices La adivinanza esa La adivinanza esa